hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcela es una compra que realicé en la tienda de cvs espero ustedes han ido por sus especiales aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé ya tenía casi tres semanas que no había ido porque lastimosamente no me había dado cupones de gastas tanto por tanto ya tenía yo tres semanas hasta el día de hoy en mis dos tarjetas hice una compra y en las dos tarjetas medio el cupón de gastas 80 y me descontaban 20 dólares por lo cual pues fue bueno entonces aquí les voy a compartir las ofertas y pues así les voy a hacer como a mí me salieron ya dependiendo pues cada quien los cupones que tengan de que estos productos del claro se están 9 con 49 cuando compras dos te estarán dando 4 dólares de y civil límite de uno por tarjeta están a 9 dólares con 49 centavos por los dos se me hizo un total de 18 dólares con 98 en esta ocasión yo tenía yo un cupón de que me daban un producto gratis por lo cual el máximo es de 9 dólares para eso también hay cupón digital de 5 dólares en la compra de los dos productos entonces así después de eso me queda pagar 4 con 98 me regresan los 4 dólares de y si me quedan 98 centavos a 49 centavos si a ustedes les funciona la aplicación de 1000 está regresando también parece que 5 dólares entonces ella sería eso adicional de que estos productos de la nivea están a gastas 20 dólares te estarán dando 10 dólares y civil límite de uno por tarjeta están entrando varios productos están entrando el le serien aqua forma y también la nivea entonces estos son los productos que están entrando entonces yo compré estos están a 10 dólares con 49 centavos se me hace un total de 20 dólares con 98 la cajita roja medio cupón de 3 dólares al gastar 12 en cualquier tipo de crema menos dos cupones manufactureros que ya no les enseño no lo saqué los cupones entonces dos cupones de 2 dólares me queda pagar 13 con 98 recibí mis 10 dólares me queda 3 con 98 a tan solo un dólar con 99 si ustedes también les funciona la aplicación de show me está regresando 2 dólares al final les quedaría como a 99 centavos yo a veces me regresan los reembolsos a veces no porque este regresan los reembolsos 100% cuando uno no utiliza cupones este ya sea manufacturero o digitales pero he tenido problemas con la aplicación tengo dos cuentas he tratado de subir mis recibos y me dice que hay un error de aquí estos productos están compra uno el otro te lo llevas a mitad de precio y cuando compras dos te estarán dando dos dólares de y civil límite de uno por tarjeta estos productos están a 8 con 99 se me hace un total el otro mitad del precio 4 con 49 se me hace un total de 13 dólares con 48 hay un cupón digital ya tiene tiempo que salió de 7 dólares 50 centavos al comprar dos queda así a 5 con 98 me regresan los dos dólares me queda 3 con 98 un dólar con 99 la aplicación de vota está regresando 3 dólares parece que es límite de 5 me regresa a 6 dólares me queda gratis con la ganancia de dos dólares y dos centavos estos son los productos estos que son más caros o los que dicen xl en esta ocasión en esta en esta tienda encontré estos productos después fui a hacer otra compra ya saben que es límite de uno por cuenta estos están más económicos 7 con 79 el otro mitad del precio 3 con 89 se me hace un total de 11 con 68 menos el cupón digital queda 4 con 18 regresan los dos dólares queda 2 con 18 tan sólo un dólar 9 centavos en esta ocasión estos productos no están calificando para el reembolso tienen que ser los productos específicos o los que los que dicen x large de aquí estos productos del chic están entrando las rasuradoras desechables y estos otros productos los que no son desechables están a gastas 15 dólares que estarán regresando 5 dólares de y civil límite de uno por tarjeta en esta ocasión están a precio de oferta este está 9 con 99 7 con 99 estos productos ya les subieron este parece que estaban la última vez 6 con 99 entonces yo compré así uno y uno se me hace un total de 17 dólares con 98 la cajita roja me dio un cupón de tres dólares al gastar 15 menos les digo que para o para cada producto hay cupón digital de 4 dólares entonces así me queda a pagar 6 dólares con 98 recibo mis 5 dólares me queda un dólar con 98 tan sólo 99 centavos si ustedes también tienen la aplicación de show mil ustedes les les este les regresa aunque ya utilicen cupón están regresando parece que 77 no estoy segura si todavía está el reembolso para estos productos la semana pasada yo mandé este en mis dos cuentas que tengo y si me regresaron 7 dólares 50 centavos no sé si aún esté vigente este es este ese reembolso de aquí compré este producto está en la oferta parece que está gastas 15 dólares parece que te dan 5 yo no recuerdo cuánto es y solamente metí este producto porque les digo que me dio en mis dos tarjetas este cupón entonces a mí me hacía falta algo adicional este está 6 con 99 y hay un cupón de la cajita roja que les dio a todos me queda tan sólo 2 dólares con 99 centavos les diría solamente aquí lo metí pero creo que si está gastas 15 y te dan 5 parece de aquí compré los cover go también ya subieron de precio estos lapicitos no recuerdo cuánto estaban pero estos eran los más económicos en esta ocasión están a 6 dólares con 29 centavos ya subieron y están en la oferta de gastas 18 te estarán dando 6 dólares de y civil límite de uno por tarjeta entonces compré de estos tres lapicitos 6 con 29 por tres semanas un total de 18 dólares con 87 la cajita roja está dando a todos cupón de 3 dólares en su aplicación no va a aparecer entonces yo escanea mi tarjeta y si me salió el cupón de 3 dólares eso se los da a todos entonces ya después éste ya me aparece en la tarjeta tenía yo aquí el papelito de ese que les enseñé pero ya no recuerdo donde parece que lo rompí lo tiré a la basura pero les digo si usted no les aparece en su aplicación escaneen su tarjeta y ahí les va a salir y después si ya quieren utilizarlo en papel o lo quieren utilizar en la aplicación ya lo mandan yo entonces ya me apareció entonces lo mandé entonces ya de tres cupones de tres dólares también no lo saqué discúlpenme entonces hay cupón de tres dólares para un producto entonces de tres serían menos nueve dólares y lo del cupón de este que se les dio a todos me queda pagar 6 con 87 me regresan 6 dólares me queda 87 centavos a tan solo 29 centavos de aquí los productos del head and show de de están a dos por 12 dólares y para eso cuando compras dos te estarán dando cuatro dólares de y civil y mítido uno por tarjeta entonces serían así dos por 12 hay cupón digital de tres dólares en la compra de los dos pagarían nueve dólares le regresan sus cuatro dólares les queda cinco a dos dólares 50 centavos ustedes tuvieran un cupón de la cajita roja pues les quedaría mucho mejor en esta ocasión no me dio nada de aquí los productos están de compras dos ya sea para los enjuagues o para estos productos está comprados te estarán a tres dólares de y civil límite de dos por tarjeta en esta ocasión yo hice dos ofertas entonces en una tarjeta compré dos compré cuatro pastas en otra tarjeta compré dos de estos y cuatro pastas aquí atrás están las otras pastas entonces así les voy a hacer como les quedaría 6 con 29 los enjuagues si están más caros por dos se hace un total de 12 con 58 hay dos buenísimos cupones de cuatro dólares en la compra de los dos los dos cupones pasan perfectamente se descuentan entonces serían 12 con 58 menos los dos cupones digitales queda para 4 con 58 regresan los cuatro dólares regresan no regresan tres dólares me queda un dólar con 58 si me queda este caro si es ese sí entonces sin solamente regresan tres queda un dólar con 68 como a 79 centavos y 79 centavos aquí me equivoco aquí son tres dólares entonces después también este bueno estos también si ustedes necesitan comprarlos les digo es límite de bueno es de dos pero el cup los cupones es pues son los dos cupones el límite de diríamos se va a descontar en una en una sola diríamos compra los dos productos pero me entiendan entonces aquí yo compré con mi otra tarjeta aquí da opción comprar esos o estos en una en una tienda encontré estos después esté en otra en contra de estos porque esto sí de casualidad encontré estos porque uno estaba estaba en otro lado y el otro estaba tirado por lo cual pues si me pasaron perfectamente entonces estos están a 5 con 49 también está comprados te dan tres dólares límite de dos el mismo cupón que se está descontando también se descuenta para estos productos les digo recuerden que el límite de uno por tarjeta en una tarjeta utilice los dos cupones en otra tarjeta utilice los dos cupones se me hace un total de 10 con 98 menos los dos cupones queda así a dos dólares con 98 aquí yo no sé por qué le puse tres dólares entonces me regresa un total de tres dólares me queda este diríamos gratis con una pequeña niña ganancia de dos centavos entonces es dos de este de tres dólares en esta ocasión para estos productos si es están regresando cuatro dólares comprados te están regresando cuatro dólares de y civil límite dos por tarjeta que yo realicé las dos ofertas si ustedes solamente quieren comprar dos productos sería 4 con 69 por 2 sería un total de 9 con 38 entonces los dos cupones también pasan para los dos productos pagarían un dólar con 38 reciben sus cuatro dólares queda gratis con la ganancia de dos dólares y 62 centavos en esta ocasión les digo yo compré diríamos las dos ofertas porque este ahí donde dejé el papelito porque tenía yo cupón de gastaba yo 30 dólares y me descontaban 5 dólares entonces por lo cual ya no hice esa cuenta pero por aquí se las voy a hacer más o menos como me como saldría si ustedes tuvieran un cupón de la cajita roja de gastas 30 y te estarán descontando 5 dólares entonces aquí más o menos una idea si compran los estos los enjuagues agarrarían 26 con 29 por 2 serían 12 con 58 más agarrarían 4 pastas si ustedes necesitan serían 4 con 69 por 4 pastas sería un total de 31 con 34 ustedes si tienen el cupón de 5 en 30 sería así 26 menos 16 dólares de cupones digitales pagarían 10 con 34 recibirían 11 dólares que serían 8 y 3 les quedaría gratis una ganancia de 66 centavos si ustedes comprarán los esto están a 6 dólares con 29 no eso sea estos serán estos estos otros están a 5 con 49 si ustedes encontrarán estos que son más económicos 5 con 49 también agarrarán 2 y ya para las pastas si necesitan agarrar las 4 o dependiendo pues ustedes el cupón que tengan yo siempre me da el de más alto valor sería de 5 en 30 entonces sería más las 4 pastas sería un total de 29 con 74 aquí pasa perfectamente el cupón de gastas 30 y te descuentan 5 entonces menos 5 del cupón menos 16 dólares de los cupones pagarían 8 con 74 reciben sus 11 dólares les queda gratis con la ganancia de 2 dólares y 26 centavos también si tienen la aplicación de show mil y también les les regresan sus reembolsos aquí pues les van a estar regresando 4 dólares en la compra de dos productos 4 dólares en la compra de dos productos y 4 dólares en la compra de dos productos ya se les digo es a criterio de cada quien porque la aplicación claramente dice que no necesita un o sea si le regresan siempre y cuando no utilicen cupón entonces muchas he visto que si suben sus recibos se los dan yo a veces si me los dan a veces no de aquí también los scott este yo hice también dos ofertas en una compra compré así los tres el escote y papel higiénico papel servilleta y el cotonel estos están así para el cotonel está 9 a 10 con 99 hay cupón digital de 2 dólares para las servilletas y para los papel higiénico hay cupón digital de un dólar para cada producto se me hace un total de 32 dólares con 57 menos 4 dólares de los cupones digitales sería pagar 28 con 57 recibí mis 10 dólares de y si me queda 18 con 57 a tan solo 6 dólares con 19 centavos si está en la oferta de gastas 30 y te estarán dando 10 dólares límite de uno por tarjeta les digo yo hice dos diferentes transacciones con mis dos tarjetas que tengo en la otra tarjeta solamente compré el puro scott 10 con 79 por los 13 más un total de 32 con 37 casi siempre yo utilizo más este producto solamente aquí se descuenta un cupón de un dólar para un producto 32 con 37 menos el cupón digital queda a pagar 31 con 37 me regresan mis 10 dólares me queda 21 con 37 7 dólares cuando 60 2 aquí si se suben su aplicación de show mil si les va a regresar un dólar porque compran porque si compran los tres productos ahí si les regresa y así es efectivo que les regrese el dólar entonces aquí yo hice este cuatro diferentes transacciones aquí les voy a enseñar aquí en una compré los las rasuradoras aquí están compré los dos productos aquí compré los cuatro colgates pastas de dientes 4 con 69 aquí metí los cepillos aquí está lo que aquí están los cupones que se descuenta perfectamente el desechable ya saben no sé si ustedes han tenido aplicar en la aplicación de si bien es mucho problema a mí no me deja escanear los productos tengo que mandar los cupones este me cuesta demasiado para estar escaneando lo y pues aquí el único rasuradora que me como le puedo decir que me apareció era para este producto no sé les digo si ustedes han tenido problemas con la aplicación entonces les digo ahora sí que yo me fui a la de ahí se va entonces aquí están los aquí bueno aquí ya dice estos de las pastas aquí están 5 30 de colgate 3 en 15 del esquíntime aquí este fue lo que rolé aquí este lo que pagué y pues lo que me regresaron entonces aquí es esta primera transacción entonces ya me dieron el cupón de 20 en 80 de ahí se en mi otra tarjeta de aquí compré las nivea compré también los colgate aquí fue que metí los enjuagues bucales cometí las cuatro pastas los dos enjuagues bucales aquí metí las nivea aquí están los dos cupones de las niveas que di aquí están los cupones los cuatro cupones para las pastas y para el cepillo aquí está 5 en 30 y aquí está de 3 en 12 para este producto aquí les digo que ha habido mucho problema bueno lo menos para mí yo estaba yo confiada que ya había yo me han dado mis y si vi había yo mandado exactamente eran creo que 24 dólares exactamente pero no se me descontó ninguno porque después abrí mi teléfono y que no había yo mandado a ninguno es raro y no quise diríamos como pague yo sola este no quise cancelar mi orden digo como sea después voy a hacer mi otra orden y de todos nos va a quedar desembolsar por este por el papel entonces esto sí esto fue lo que pagué más impuestos y ya está lo que me regresaron entonces ya después que me dieron los cupones de gastas 20 gastas 80 y me descontaban 20 hice dos diferentes transacciones con mis dos tarjetas que tengo claro entonces les digo ya dependiendo ustedes los cupones que tengan yo en mí en una compra bueno en la primera compra que realicé a ver aquí les voy a enseñar en la primera compra que realicé fueron los scott que compré este de gastas 30 aquí compré exactamente los tres fueron 32 con 54 menos 4 dólares de los cupones 2 3 y 4 de aquí metí los taxes que metí estos ya se hace 13 con 48 menos el cupón de 750 de aquí metí los 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 las pinturas 18 con 98 aquí me comiendo porque tenía yo el cupón del tinte gratis y el cupón digital y aquí en esta ocasión metí bueno metí las otras dos nivea entonces me hace un total de 20 con 98 entonces una idea si ustedes tuvieran ese cupón no tuvieran los cupones individualmente entonces me hace un total de 86 con un centavo de aquí ya pasa perfectamente mi cupón de 20 en 80 menos 29 dólares 50 centavos de los cupones digitales y les digo contando con mi pintura gratis me queda pagar 36 con 51 me regresan 26 me queda 10 con 51 centavos los divido entre los tres papeles me queda tres dólares con 50 centavos o les divido entre los nueve productos que les dije que serían tres cuatro cinco seis siete ocho nueve me queda tan solo un dólar con 16 centavos o aquí más aparte ya no resté los 6 dólares que me va a estar regresando y bota entonces pues ya me queda a cuatro dólares como un dólar 33 centavos por estos productos entonces les digo así entonces ya realicé o en mi otra tarjeta otra opción entonces ya metí los que dan show de 2 x 12 menos cupón de 3 dólares digital metí los tres scopes solamente aquí menos un dólar del cupón digital metí los sacs entonces ya metí estos pequeñitos que esto ya sería así 11 con 68 cupón de 750 aquí en esta ocasión metí los coveros sería 18 con 87 entonces aquí me hacían falta como 5 dólares y algo entonces ya opté por meter este producto 6 con 99 menos cupón de 4 dólares misterioso que les dio a todos entonces me hace un total de 81 dólares con 91 menos mi cupón de 20 en 80 menos 27 dólares 50 centavos de cupones me queda pagar 34 con 41 me regresaron 22 dólares me queda 12 con 41 aquí también se los divido entre los tres paquetes de papel higiénico me queda 4 dólares 13 centavos o entre los 11 productos que serían 3 a 4 5 6 7 7 8 9 10 11 productos me queda tan solo un dólar y 12 centavos les digo si ustedes cuentan con las aplicaciones de show mil y todo eso pues ahí les va a regresar si les acepta algo adicional por ejemplo creo que también está regresando por los coveros por el scott casi por la mayoría siempre de cupones está regresando menos parece que para estos productos y les digo que les enseño mi recibo este fue del que compré bueno de mis primera compra esto fue el recibo espero que se suba mi vídeo porque tarda mucho aquí compré los tres es el scott el papel higiénico el servilleta los dos axel los que son más caros las dos pinturas de pelo las dos nivea aquí están mis dos cupones de la nivea aquí está el access 750 el claros de cotone los dos scott mi pintura gratis mi 20 en 80 aquí role parece que fueron 34 si no recuerdo si no mal recorto es lo que me quedo a pagar y pues todo lo que me regresaron aquí ya los corte aquí chiquitito los recibos aquí está mi otra transacción que hice aquí están los dos herva de escencios servares que dan show de perdón él es los tres es cotone el scott perdón en los dos access estos pequeñitos el cover go los tres y relo les dio que ya subieron de precio parece que estaban más económicos y aquí están mis tres cupones del cover go lo que está el del arce aquí está el del head and shoulder en el de scott 20 en 80 4 del revlon 3 del cover board aquí role 34 dólares me quedo a pagar 40 centavos y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo de los bendiga regalen la describanse mi canal y no hasta la próxima bye